hola a todos bienvenidos a emprendedor chile mi canal youtube de emprendimiento mi nombre es franzo apucet en el vídeo de hoy vamos a hablar con camilo briseño quien es conocido como el weón de las paltas camilo un gran emprendedor tiene una tremenda historia que se las quiero contar el partido vendiendo palta en la universidad y le empezó a ir tan bien que pensó que podía construir esto en un negocio y llegarse completamente en este vídeo vamos a hablar de cómo fue que realmente partió con este negocio partió bien chiquitito y cómo se fue haciendo conocido qué estrategias utilizó el caso de mí lo de un caso de estudio porque paltas pueden haber muchas personas que vendan falta en chile cientos miles pero el caso camilo fue uno de los pocos o quizá el único que realmente logró como destacarse sobre la competencia y eso fue por una combinación de varios factores en las cuales obviamente está el producto por un lado el servicio y algo que yo considero muy importante que le prestamos especial la atención en este vídeo es la identidad de la marca si esta es tu primera vez viendo uno de mis vídeos de mi canal te invito a que te suscribas todas las semanas estoy subiendo muchos vídeos de entrevistas emprendedores como también vídeos de emprendimiento que te podrían interesar si te gusta el vídeo si hay algo que te gustaría como preguntarle a camilo o si hay otro tipo de vídeo que le gustaría que yo subiera por favor déjalo en el comentario porque así sabré cómo podemos seguir mejorando por último darle las gracias a todos los que han dejado comentarios de buena onda y que eso obviamente nos motiva a seguir adelante para construir algún día la comunidad de emprendedores más grande de chile mira a mí lo que me pasa con el tema la palta es que mucha gente habla de palta pero no la conoce no conoce cómo funciona en chile como es entonces es difícil hablar de un negocio que lo he vivido y me ha costado no generarlo ¿no? no ha sido así como que tuviste suerte y me la tuve que sacar pues bueno obligado pero por obligados así como un pago con todo ¿Cómo comenzaste con eso? ¿Ah? ¿Cómo comenzaste con el tema de las palta? Yo comencé cuando iba en la universidad. Yo tengo 32 ahora. Y en la universidad, cuando tenía 20, empecé a vender a mis compañeros. Siempre fui el buen de las faltas en la universidad, desde la universidad hasta que empecé a trabajar en oficina, siempre. Lo que pasa es que todavía no salía el alumno más. Sí, está ahí bajo el radar. ¿Qué estudiaste en ese minuto? Yo estudié administración en ecoturismo. A eso me dedicaba. De hecho, me encanta. Las aves, flora. La bifauna era como lo que más me encantaba. La geomorfología también me gustaba mucho. Hicimos kayak, goceo, navegación, montañismo. Para mí es la mejor carrera que hay en la Tierra. Bueno, y aparte, ¿Chile el paraíso para todo eso? Paraíso, sin duda. Claro, hice mi práctica en un centro de cañoning, que es rapel en cascada, trigo. Siempre me ha gustado pasarlo bien. Al final uno lo ve grave cuando dice, voy a la pega o voy a trabajar. Y en realidad es como, no, voy a vivir. O sea, si lo vais a hacer, lo tenéis que hacer con todo. Exactamente. Es como lo que dicen, con todo, si no, ¿para qué voy? Es que es verdad, porque si tú vais a hacer algo a media, mejor no lo hagáis. Le dais con todo, vamos. Y si sufrimos, sufrimos juntos. Y si hay que celebrar, celebramos. Exacto. Pero ese es el tema, güey. Entonces, yo cuando, bueno, ahí en la universidad, como te contaba, empecé a vender. Le pregunté a mi papá, oye, güey, ¿sabes qué? Quiero hacer algo, pero para no pedirte plata. Ah, ya. Ese era como mi objetivo. ¿Ya? No quiero ya ser un güeyón que te pida, ¿cachai? Para ir a una fiesta, o no sé, o para ir a alguna cuestión, invitar a alguna amiga, no sé, ¿cachai? Era tu mesada. Tú te hiciste tu mesada. Claro, pues ese era mi objetivo, hacerme como mi Luca entre medio, o en la semana, y estar tranquilo, salir tranquilo, pasarlo bien, invitar a mi señora, que mi señora me la conoce toda, o desde que empecé. Porque empecé en la universidad también con ella, por el primer año, entonces, desde ahí que me conoce. No. Así que, no, la sabe todo. Así que, puta, empecé entonces en la universidad, y después seguí, 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 trabajé normal, en oficina, como todo, la gran mayoría, de trabajar en pega, vendía viajes de estudio, siempre fui vendedor. Me gusta, me gusta la venta, me gusta, y me gusta tratar bien al cliente. Hay veces que cuesta, pero siempre, al 100%, el cliente no es el primero, sino que es como, hay que tratarlo bien, porque es tu inversión. Muchas veces, muchas veces, el chileno no lo ve al cliente como la inversión, sino que lo ve como alguien, como un cacho, como que tengo que atender a este, ¿cachayo, no? Entonces, acá como que se ha hecho algo diferente, tratamos de que si no llega un pedido, le escribimos al cliente de inmediato, sabemos, como que cuadramos eso, de que si es que hay algún reclamo, pum, de inmediato se soluciona. Por eso, yo creo que el jugador nos falta, ni siquiera de tener reclamos, porque lo atendemos todos nosotros, y les damos más de lo que deberían recibir. Entonces, eso creo que ha sido como el pico. ¿Y cómo lo hacías al principio? ¿Iba, no sé, a la vega, comprar cajas llenas de palta? No, siempre, lo que pasa es que ahí cuando te contaba, y que le pregunté a mi papá qué podía hacer, él me dijo, puta, vende palta, yo tengo un amigo que tiene un campo, y le digo, le digo que le compramos. Lo llamó ahí mismo, en su oficina, yo le, me dijo, ya, lo voy a llamar, lo llamamos, y me dijo, ya, quiero 100 kilos, y yo dije, mierda, ¿qué va a hacer? Sí, pues bueno, entonces dije, ya, 100 kilos, puta, ya, en Facebook, no me queda otra, así que en Facebook, puta, empecé a, publicar, tengo palta, has, de primera, ta, 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 ta. Ah, ¿partiste al tiro con Facebook? Sí, pero mi Facebook personal nomás, así como rápido. Claro, más que nada como para los amigos, y para que los amigos de los amigos, como para que se pasaran el dato. Eso mismo, al final se fueron pasando el dato, hay algunos que me cobran sentimiento, oye, pero a mí me dijeron, sí, ahora tengo que meterme una página web, ¿cachai? Entonces, como, puta, me han pasado muchas cosas. Pero, claro, desde ese inicio, y empecé, pero yo las, yo hacía los pedidos nomás, era como, chiquillos, ¿quieren? Sí, ya, y los traía, me los traían a Santiago, las mallitas, yo vendía mallitas de cinco. Me las traían a Santiago, y yo las, puta, las vendía al principio como amigo nomás, pues sin boletas, sin nada, pues hacía la vida. O sea, tú, no diría que te traíais, no sé, 50 kilos, 100 kilos de palta, y después te ponías a vender. Tú primero lo vendías, y lo que vendías, tú lo encargabas. Sí, eso, tal cual. ¿Cuánto tiempo funcionaste así? Así funcioné, puta, toda la carrera, la universidad, después en los trabajos también, pues ya todos los de la oficina, ¿cuántas querías tú? Dos, tres, cuatro, cinco, ya, seis, siete, ya listo, todo anotado. Y ahí llamaba y decía, ya, son 20 mallas, no sé, pues 100 kilos, ¿cachai? No, son 30 mallas, y ahí me hacían mis lucas, porque eran lucas aparte de mi sueldo que yo trabajaba, entonces me servía también. Y por ejemplo, te organizabas y un día a la semana como que hacías la entrega de la espalda directamente, así como iba a agarrar el auto, qué sé yo, iba a ir a la casa. No, pues ahí yo se la llevaba a las personas principales, que eran las familias, y los de la oficina, entonces la oficina yo se la llevaba todavía a la oficina, no, hacía tanto traslado y cuestiones. Después, cuando empezó, empecé otro negocio, que era un domo, ¿cachai? Con un ácido, con pasto sintético, aire acondicionado para hacer entrenamiento funcional. Y empecé, no sé, me volví loco, hice esa cuestión, y dije, a ver, vamos a probar suerte. No me fue bien, tuve como 10 meses más o menos. Pero arrendaste así como un terreno y pusiste el domo. Sí, pues en un centro deportivo, les dije, oye, me arrendáis este espacio, yo que voy a colocar un domo, y la gente que venga acá puede acceder y va a tener un plan mensual, y con dos profesores, ¿cachai? Todo el día. Buena, buena. Y esa cuestión, al final, no la pude sostener, y dije, filo, me quedé con una deuda media grande, pero, no grande, 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 pero sí tenía algo ahí, y empecé de cero de nuevo. Entonces, ahí mismo, cuando tenía el domo, y dije, no, esta cuestión no está funcionando, voy a empezar a vender pasta. Ahí, ahí, vuélvelo. Pero así, full, full, dije, no, ahora voy a empezar con todo. Porque ya me arriesgué con el otro negocio, y tomé la, como el, las gallas de decir, weón, voy a hacer lo que sea, ¿cachai? Oye, pero me perdí en una parte, tú saliste de la universidad, y entraste a trabajar. ¿Cuánto tiempo? Sí, me entré a trabajar. Trabajé en Viajes de Falabella, Mundo Tour, dos empresas que son de viajes de estudio, en eso trabajaba yo. ¿Cuánto tiempo estiste? Tuve como cuatro años entre las dos empresas. De ahí te volviste loco, y dijiste, quiero emprender, y ahí armaste lo de la carpa. Sí, renuncié, renuncié así a la vida en cualquier momento. Oye, ¿sabes qué? Voy a renunciar, voy a empezar mi negocio, y es... Puta, nada que hacer. Pero cuando renunciaste, ¿ya vení ahí estudiando esta idea hace mucho tiempo? No, yo soy más arriesgado que la chucha, weón, yo no estudio nada. No, no, pero cuando renunciaste, ¿ya sabía que iba a ser lo de la carpa, por lo menos? Ah, claro, lo del domo y lo... Sí, weón. Lo del domo y lo otro, no, las plantas siempre seguían de paralelo, seguían paralelo. La chucha ahí siempre. Sí, esa cuestión nunca falló, siempre estuvo. Siempre fue un ingreso adicional. Un ingreso aparte. Claro. Bueno. Sí. Así que, bueno, ahí después trabajé para otra empresa más, que era de... Se llama Andrés Aventures, que es de unos amigos, que hacen coaching, trabajo en equipo, liderazgo, también colocan domo, a ellos les compré el domo. Eh, expediciones, no sé, en zonas remotas, eso también trabajé, pues. Bueno. Entonces, ahí se me ocurrió lo del domo. Ah. Y en el domo, esto es súper importante en la historia mía, de que en el domo, yo tenía un Instagram, y ahí conocí el tema del canje. Ah. De decir, oye, ¿sabes qué? Mira, este gallo tiene más seguidores, entonces lo voy a invitar para que mi negocio se conozca. Claro. Pero en ese caso, yo me acuerdo que invité a Foxfit, estuvo Foxfit en el domo. Estuvo la Lucila Beat, ¿cachai? Salió un programa en el mismo domo. Entonces, esa cuestión, yo dije, mierda, empezó a subir los seguidores de nuestro Instagram, nos llamaban, oye, queremos ir, y la cuestión, y ahí como que me picó el bichito, y después invitaron, me invité a la María Almazá, que es una niña que trabaja en la Radio Carolina, que tiene muchos seguidores también, y muy simpática, y que me ha ayudado harto mucho tiempo. Y ahí ya la invité, y también me pasó lo mismo, como dije, esta es la clave del Instagram. Sipo. En esa época, que eran hace como tres, cuatro años atrás, cuatro años atrás. Y después, dije, ya, como el negocio no me funcionó, voy a empezar a vender falta, y le voy a empezar a regalar a personas, a los famosos, y los empecé a contactar. Le dije, oye, ¿querís probar falta rica? ¿Cachai? Oh, ya, qué bueno, bacán, y me subí una foto. Ya, bueno. Ahí como que no existía mucho hace cuatro años, no era tan fuerte el canje. No era así como, wow. Sí, como que el último tamaño como que explotó. Han sido duro. Sí. Explotó, sí. Es decir, pum. Pum. Sí. Bueno, tú también yo creo que lo hiciste en algún momento. O sea, en Flow también fue clave, fue, o sea, ha sido clave. Sin duda, sin duda que eso te facilita mucho más que la gente de ahí te conozca. Y obviamente es un tema de ensayo y error, porque, no sé, de 100 influenciadores que invitáis, probablemente son 5 los que te van a mover la aguja. ¿Estás ahí? O más, realmente mover la aguja de que te van a aumentar los seguidores, que te van a... Y más que los seguidores que te van a aumentar los llamados, los mails, las compras. Eso, al final, eso es lo que uno busca. Tener seguidores no sirve de nada. O sea, igual sirve. Siempre sirve como... Tener un negocio con un Instagram bien movido, que comparte un buen contenido y con una buena comunidad por detrás. Buena comunidad, no sé, ya desde 5.000 para arriba, yo considero que es como una comunidad sólida. Eso te da un cierto estatus de marca o confianza para lo... Eso, de decir, ah, ya, igual son confiables. Sí, es una tontera quizás, pero yo creo que pasa. Y bueno. Pero pasa. Y es algo bueno. Yo creo que, por ejemplo, Flow, 10 años antes no habría funcionado exclusivamente porque no existían las redes sociales. Claro. El buen de las faltas es lo mismo. El buen de las faltas, sí. Y aparte, elegiste un buen nombre. Puta, sí, el nombre fue como clave en el tema, en el negocio. Fue clave. Bueno, lo tengo registrado también con Inapi, pero sí hay algunos que han copiado. Hay harto. Hasta yo mismo me copio y pongo el guán de los naranjas. No, pero hay harto. ¿Y en qué minuto oficializaste como tu nombre, oficializaste la empresa? El 12 de octubre del 2017 yo inicié con el guán de las faltas en Instagram. Ya. Fue el 12 de octubre, me acuerdo, porque fue el día de la raza y estaba feriado por eso. Y yo estaba preparando malla de palta. Porque ahí yo le había puesto un nombre en el Instagram y se llamaba Palta Express. Ya. ¡Fome el nombre! Malo, malo, malo. Malo, con palta express, imagínate. ¡Fome! ¿Y por qué te acordás de esa fecha con tanta exactitud? Porque siempre la veo para poder sacar como temas de cuántos seguidores tenemos ahora y en esa época, cuándo fue el primer video. De hecho hay un primer video que yo hice, que fue el que más me costó, que me acuerdo que fue uno que iba en el auto y dije, si eres adicto a las faltas como yo, llámame y te las llevo a tu casa y te las llevo a tu casa, ¿estás ahí? ¿Sabes verdad? Y pues lo subí y sabís que para mí ese video fue un antes y un después de mi persona. En cierto sentido, porque dije, hoy tengo la capacidad de poder hacer esto y de llamar la atención en el sentido de generar un negocio. Y como siempre he sido así como de darle para adelante, dije, no, aquí yo me la banco y la gente empezó a escribir, 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 escribir. Y empecé a generar pedidos, pedidos, pedidos. Y me volvía loco yo repartiendo, solo. Estuve repartiendo yo, fácil, un año completo. Yo y con mi hermana que la invitaba. Así como, porfa, hermana, ayúdame a repartir. ¿Tú siempre figuraste como en todas tus publicidades, en todas tus posts de las redes sociales? ¿O tú te empezaste a mostrar como el hueón detrás de la espalda más adelante? No, yo me mostré al tiro como que era el hueón de la espalda. Como personaje. Claro. Eso yo creo que es clave. Porque pasa mucho que personas que vendan palta, hueones que vendan palta, hay muchos. O sea, hay varios que te llegan a la casa, pero nadie muestra sus caras. Nadie muestra sus manos. Nadie se muestra como un prendedor detrás. Y yo creo que eso es algo fundamental. O sea, como mostrarse a uno saliendo, sacando adelante. Porque si no podría ser Jumbo, podría ser el líder detrás de la espalda. Sí, pues da lo mismo. Pero es verdad, el personaje es vital. Y yo lo empecé a ver con el tema de una marca personal. ¿Por qué una marca personal? Es mi marca, ¿no? No es que la compré, o no sé, o es una franquicia, o... No, porque la fui creando y con una historia de marca, po. Es una historia que se creó desde el 12 de octubre hasta ahora, y que han pasado cosas importantes dentro del Instagram. Y esa historia y todas esas cosas que van pasando, la gente las va adquiriendo y después te sigue en el tema de que eres perseverante. Si no eres perseverante, si paras un momento, se va a olvidar la gente de ti. Sí, pues. Si tú no seguís un negocio o un emprendimiento de alguna manera y no te reinventás, se van a olvidar de ti. Podés tener el mejor nombre de la tierra, pero tenés que seguir. Sí, pues. Está ahí. Ese es como el arma de doble filo en las redes sociales, que premia justamente a los que están ahí encima, 24-7, a los que están con la consistencia y consistencia, realmente están hablando de mínimo, no sé, un post al día, ojalá siempre más o menos a la misma hora, como esas son como las consistencias. Y yo soy bien rebelde en ese sentido. Así de como de un post al día o no, es como, puta, a mí me gusta siempre sentirme súper libre. No esclavizarme tanto de algo. Entonces, de repente, ya es bueno decir, conté esto y todo, porque me gusta. Me gusta tener contacto con la gente y explicarle lo que es la palta, cómo funciona, que el calor significa maduración, el frío, el retraso de maduración. En esta época se demora más o menos una semana en madurar, en esta otra no. Tenés que tener cuidado con esto. Ojo, esta palta se come más dura, esta palta se come más blanda. Entonces, vender palta no es como vender un producto tan establecido y estándar, porque es algo que tú te vas a comer y aparte de que tiene que tener buen sabor. O si no, tu negocio sea a la vez. Por eso yo también creo que hay muchos que no se muestran en las palta porque ocultan muchas cosas. Es verdad. En el sentido de que venden palta que no deberían vender en tal época. Venden palta lo más barata posible para poder salir del cacho. Yo no, pues yo ando buscando lo mejor que hay dentro del mercado. Siempre, 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 siempre. Nunca trato de vender lo más feo, no. De hecho, yo tengo mi propio descarte también. De que yo voy seleccionando caja por caja. No yo, pues ahora ya tengo un equipo. Al principio era yo todo el día armando cajitas, armando la valla. Mi esposa me ha ayudado. ¿La hacía ahí todas como buen emprendedor, no? Todas, literal. Sí, todas. Hay cosas que yo sigo haciendo, como tenía que viajar, que tuve que viajar. Esas cosas yo las sigo haciendo de repente. Pero es porque también me gustan. Me gusta tener mis viajes para ir a la quinta región. Ver la fruta que estoy comprando. Me gusta eso. Así que... Bueno, y el nombre, ¿cómo se originó? Bueno, esa hueá es importante. Porque yo ya en el ascensor de un edificio, del edificio donde yo vivía, y yo vivía en el 18, hago piso. Entonces, subí, iba con un carro de supermercado de esos que están en los edificios, en los departamentos, y iba lleno de palta. Lleno, lleno. Y un vecino se sube al ascensor y me dice, ¡Vos, soy el hueón de la palta del edificio! Y esa cuestión, como que yo dije, hueón, como que me sentí ofendido. Y yo dije, no, este hueón, que me trate, hueón, si no soy tan hueón, ¿cachai? Entonces, después leí la vuelta y dije, no, ese es mi ego. Me está hablando mi ego, así como... No, de hecho, eres el hueón de la palta. Y como que ahí me di cuenta, y subí, y llamé a un amigo que es publicista, y le dije, partner, tengo el nombre del negocio. Y yo, hueón, ya, sí, ya, Camilo, te volviste loco, hueón. Y yo le dije, acuérdate de mí, este es el nombre, ya es muy loco, y lo publico mañana. Lo publiqué al otro día, y empecé a vender, y tenía, había comprado más mallas de las que yo tenía del día, porque quería apostar y empezar a llamar gente, ¿no, hueón? ¿Cachai? Es como casi un call center. Y publiqué el nombre, y toda la cuestión empezaron a llamarme, así, hueón. Hice unos canjes, y todos los gallos, así, no, qué buen nombre. Y fui a la embarrada. Y ahí ya tuve que empezar con mi hermana, ver a un amigo. Oye, amigo, ¿cómo estáis? ¿Sabís qué? ¿Queréis repartir falta? Te pago dos lucas por despacho, ¿cachai? Ya, buena, bacán, estoy sin pega, dale. Puta, entonces, bacán, como que se empezó a formar una comunidad chiquitita, y ahora somos, debemos ser como seis o siete, no, como ocho personas que estamos metidas. ¡Qué bueno! Y esas son directas, las indirectas deben ser mucho más. Y el tema de los emprendimientos deberían ponerse muchas lucas más, los emprendimientos en tema país, me refiero. Porque nosotros damos trabajo ya, podemos tener cinco o seis empleados, pero ¿a cuánta gente más le damos pega, aparte de los que tenemos nosotros ahí? Porque nosotros también pagamos fruta, le estoy pagando al que tiene el campo, le estoy pagando al que cosecha, le estoy pagando de repente al packing que selecciona. Entonces, un círculo, hay veces que amigos que tienen camiones le digo, oye, ¿me puedo ir a buscar dos beans de naranja a tal campo? Sí, perfecto, este también está trabajando. Entonces, es una red que se va formando, que tú al final decís, oye, ¿sería bueno tener una red de verdad de emprendedores? Y decir, otorgar fondos, tener fondos para otorgar a gallos que lo están haciendo bien y que van funcionando. Entonces, generar algo bonito y que sea de país. Aquí yo estoy formando una marca, yo no estoy queriendo vender, ah, voy a hacerme unas lucas, ya me voy a hacer unas lucas con unas partitas. No, ahora la voy a enseñar. Entonces, cambió todo el tema y ahora es una marca, estoy formando una marca. Y esa marca hay que formarla con un buen servicio, con buen producto, con el tema de los despachos que hoy en día, tener el 100% cubierto en el sentido de que si digo que son 48 horas que se van a despachar los productos, se despachen en 48 horas, tener un backup de clientes que reclamaron, por cierto sentido, pum, de inmediato atenderlo. Entonces, todo eso se fue formando de a poco. Es como una historia que íbamos teniendo. No es que me dijeron, tome compadre, ahí están las lucas, ahí está esto, hágalo. No, se fue formando de a poco. Entonces uno, de repente yo siento que podrían haber cosas como de apoyo entre emprendedores. Yo creo que debe haber algo, pero yo no soy muy metido en eso. Sí, o sea, siempre obviamente están los fondos Corfo, Cercotec, pero estoy totalmente de acuerdo que quizás falta algo que realmente impulse más todo este ecosistema emprendedor que yo encuentro que es fascinante. O sea, hay mucho por hacer. Fascinante. Y bueno, yo por lo mismo también estoy con este canal de YouTube porque quiero crear una comunidad de emprendedores que sea la comunidad más grande de emprendedores de Chile, lo digo hoy día. Perfecto. Pero eso son unos años más. Es que siempre lo que pasa es que el emprendedor siempre piensa en, no sé si todos, pero la gran mayoría piensa en grandes. Es como, quiero hacerlas todas y quiero darle con todo y todos los días, vamos a vender, vamos. ¿Cachai? Pero hay que tener ojo también porque somos seres humanos, no somos dioses. Hay veces que nos creemos como supermangos, las queremos hacer todas y después de todo un día tirado. No, o sea. No se puede tirar. Sí, yo creo que, claro, los emprendedores por lo general tenemos con mucho aguante, mucha perseverancia, con mucho empuje, pero obviamente también tenemos nuestros siglos y yo de repente también, a pesar de ser un tipo seguro optimista y todo, hay días que, bueno, chucha, como que se te viene todo encima y es como que es relajarte un poco, descansar, pero como que uno nunca para. Sí, bueno, no para ahí. Es una locura, es una locura. Yo de repente puedo dormir pensando en cosas que tengo que hacer y claro, cuando yo trabajaba antes, cuando estaba en el mundo laboral, no me pasaba eso, no me quedaba como pensando. No me la pega en la noche. Claro, es que, ¿sabéis qué? Nosotros somos como los bomberos. Andamos apagando incendios a cada rato y nos encanta esa hueá. Nos encanta andar apagando el incendio y de que, ah, ¿qué pasó esto? Y cuando los días son más fuertes de trabajo, el trabajo, en cierto sentido, son más gratificantes. Como que está ahí como, oh, qué rico, lo cumplí, lo hice. Echais como que va a ir rompiendo barreras. Ese es un emprendedor que va rompiendo cada vez sus barreras más, más, más. Entonces, claro, no es como alguien que lo tiene ya hecho y listo. Que se lo entregaron, entonces ahí está. No, por acá lo estamos forjando. Oye, antes mencionaste una cosa que quería como hacer hincapié, que tú hablaste, bueno, está el servicio, está la calidad. Hay otra cosa que también es fundamental, así como si uno agarra como, si uno considera cuál es el éxito, el buen de las paltas. Y yo creo que definiste una identidad que es súper buena, que es súper chora, es súper entretenida. O sea, y la identidad es el nombre, es el logo, y es como todo el espíritu que hay detrás de la marca. O sea, como que se siente que una marca es buena onda. Y yo creo que eso también es clave para cualquier cosa. Yo el otro día, qué bueno lo que me planteaste, porque yo sé que no me doy cuenta a veces. Porque estáis tan en el día a día, y dándole todo lo que me estáis hablando, yo no me doy cuenta. ¿Se entiende o no? Y el otro día me di cuenta porque hice un en vivo, y la gente me empezó a hablar así como, buena, buena, raja, felicidades, cómo estás, qué rico. Pura energía exquisita. Y tú decís, oh, bacán. Y no ha sido un en vivo hace fácil tres meses, ¿cacha? Si yo soy bien así como, a veces hago, a veces no. Pero lo hice y dije, oh, qué buena. Y yo le decía a mi, con la gente que trabajo, uy, no quiere la gente igual, güey, qué bacán. Es como que recién me empecé a dar cuenta de eso. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. Yo creo que se lo admite fácilmente. Y yo creo que es cosa meterse a Instagram y ver distintas marcas, y uno cacha el tiro cuando hay una identidad potente detrás de cada marca. Y eso yo creo que es clave tratar de construirlo desde un principio. Y eso obviamente se construye con honestidad también, porque obviamente si uno trata de ser otra persona, no va a funcionar. No, por supuesto. Y se nota, se pierde inmediato después. Sí, o sea, claro, no es sostenible en el tiempo. No, no es sostenible. O otro personaje, yo creo que eso lo habéis hecho súper bien, así como que te mostré tal cual como erís. Y ahora que hablo contigo, te sientes. Sí, aunque ya me da lo mismo, yo era súper preocupado de lo que hablaban y lo que decían los demás, y cada vez menos. O sea, de decir, oye, te tenés que mostrar como tú soy, no más por hablar de hueón, hablar... Oye, sí, ¿por qué tenemos que mostrar una postura tan diferente por protocolos? Protocolos que no han creado, que esos son los protocolos que tenemos que romper para poder enlazarnos como sociedad. No sé si se entiende. Sí, los protocolos son aburridos muchas veces. Muy fome. De hecho, la firma de mi correo es como, en esta empresa no hay gerencia. Somos todos uno, dice. Porque esa cuestión de andar como delimitando, de jerarquía, de rey hacia abajo, no, está el gerente, contactame con tu vendedor, no, contactame con el de product manager, de que, ah, no, esa hueá para mí es como poner una barrera con el cliente y decir, ay, los hueáes son grandes, no me van a pescar. En cambio, si tú hablas con un emprendedor y le gusta la cuestión, oye, me dio el dato de esto, y ahora vende naranja y dice que son ricas, ay, las probé, están buenas. Entonces, es como un sinfín de servicios que da el emprendedor que no los da la empresa grande y esa es nuestra gran virtud y que tenemos que aprovecharlo. Obviamente que si te gusta lo que haces, si no te gusta lo que estás haciendo, tenés que salirte de ahí. Yo el día en que no me empiece a gustar el cual de las faltas, que lo encuentro muy difícil, yo voy a dar un paso al costado en cierto sentido, pero no me va a pasar. Oye, y hay una cosa que te quería preguntar, que de hecho es cuando yo te conocí por primera vez, Puguen. Cuando saliste en las noticias por esto del canje que hiciste... Ah, por el... ¿Con Ripley fue, o no? ¿O con Falaele? Sí, con Ripley. ¿Con Ripley? Sí, con Ripley. Sí, con Ripley. ¿Cómo fue esa cuestión? Yo lo encontré genial, güey. Yo lo encontré genial también, po. Sí, de hecho no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a un gallo de marketing de Ripley que lo planteó, sí, po, lo planteó y colocó en... el precio en pálta, po. Porque justo en esa época se disparó el precio, po. Porque había muy poca pálta, se había... Parece que en esa época lo que me dijeron los grandes o gallos que sabían del tema era que Estados Unidos tiró un precio por nuestras paltas así increíbles, entonces están todos vueltos locos exportando y preocupados de eso y nada para el mercado nacional, po. Entonces si no hay paltas para el mercado nacional y como el mercado nacional es fuerte, aquí en Chile, en mucha la demanda, si hay poca oferta suben los precios, o sea, así funciona, po. Oferta y demanda. Entonces ahí empezó a subir los precios, se volvió una locura y llegó... Yo llegué... No. Llegaron en el mercado como a 5.500 al kilo. ¿Cachai? Yo hoy día, de hecho, he llegado a esos precios, pero ya como que es casi normal. Pero desde esa época como que fue un pic. Sí, pum. Y ahí lo publicaron y me llamó una agencia y me dijo, oye, tú eres el guardián de las partes, la cuestión, tengo una propuesta, quieres hacer esto, aquí, allá. Pero... ¿Cachai? Y yo dije, ya lo hagamos, loco, si es mi marca, hoy es un momento para poder salir. Me dijeron, vaya a salir en TV, tal, tal, tal. Y yo dije, chucha, ya, démosle nomás, ya, pero tenés que subir un video diciendo tal cosa, tal cosa, antes de las 5 de la tarde. Wow, lo hice, y quedó la embarrada, güey. Quedó la embarrada, subí la weá, oh, desafío de río, hoy te están desafiando, horrible, y la weá, ¿cachai? Ya. Y fue de verdad, po, güey. Y después fui al Parque Arauco, me dije, ya, nos vemos a las 11 en el Parque Arauco. Estaban todos los canales, po, todos los canales para una noticia para alta, po. ¿Cachai? Y eso, entonces, esa oportunidad, esa cosa, si yo hubiese dicho, no, no me interesa, me la hubiese dado de bacán, que hay veces, que muchas veces pasa, si no hubiese sido humilde ya, hagámoslo nomás, bueno, no me pasa esto que me está pasando ahora, se entiende, ¿no? Pero tú te imaginaste que iba a ser así, de grande. No, pues no tan fuerte, yo nunca pensé que era tan fuerte. Me habían llamado de muchos lados. Antes de eso, me habían llamado de muchas radios, de televisión, y no sé por qué, como que empezó el buen de las patas, empecé a hacer unos canjes y yo la embaba. No sé, como que le gustó, y aparte que yo andaba pegado en la tele, entregándole a gente, como para hacer, mostrar mi marca, por si al final, yo ya tenía en mi cabeza esa marca, y dije, esta cuestión, en mi futuro, es el presente, es el todo. Entonces, me la jugué poco. Oye, ¿y qué ganaba la agencia? ¿Era una agencia de publicidad? Sí, pues, yo creo que Ripley debe tener varias agencias creadoras de cosas de marketing y que están todo el tiempo pensando qué hacer. Uno como emprendedor, uno como emprendedor, quizás puede tener una empresa con la que trabaje, pero es una, ¿cachai? Pero los grandes, no, van buscando y van creando ideas y están todo el día pensando en creatividad porque al final, mantener a la gente contenta y todo el día dándole vuelta con tu negocio, con tu marca, eso es lo que ellos ganan, ese es su objetivo. Y invierten mucho, Ripley y Falabella es una enormidad, yo creo que lo que invierten es en publicidad, va a morir. Oye, ¿y esto fue un antes y después en tu historia como emprendedor? En la historia del Evoel de las Paltas sí, fue un antes y un después porque me vi con el desafío de responderle a más de 2.000 personas diarias, ¿cachai esa cuestión? Aprox, era una locura, tenía millones de mensajes y lo respondí todo, yo creo que no dormí como en una o dos semanas, no dormí respondiendo mensajes en Instagram, sí, las paltas están a tal precio, te las llevo a tu casa, imagínate eso, esa logística de decir, sí, te las despacho, oye, unos gallos vivían en La Reina, otros vivían en Estación Central, los otros vivían en Sateado Centro, los otros vivían en Las Condes, en La Florida. y también por otro lado está toda la logística de comprar las paltas también, o sea, también tenías que abandecerte de todo eso, ¿cómo lo hiciste? Llamé nomás y dije, quiero 300 kilos, quiero 500 kilos, quiero 1.000 kilos, ¿me entiendes? O sea, de un día para otro tus proveedores quizás tampoco entendían qué estaba pasando, ¿cómo se pegó este salto tan grande? ahora yo soy, claro, ahora igual yo soy chico para gallos que venden mayoristas, porque yo no me dedico a mayoristas, yo no vendo 1.000 kilos, 10.000 kilos, 15.000 kilos, no, yo vendo, yo compro de menos, ¿cachai? Entonces, pero sí fui creciendo, claro, imagínate, de 100 kilos que te decía yo al principio, que con Cueva los pude vender, que lo más probable es que perdí alguna espalda menos tuve que comer yo, puta, ahora hay harto lo que hice de vender, bastante. Pero, por ejemplo, hasta ese momento, hasta que saliste en la tele, justo antes de eso, ¿cuál era como tu logística? O sea, ¿tú despachai todas las espaltas que vendí ahí? Sí, todas las despachadas, las que iban llegando, yo todas las despachadas y le pedí a mi hermana que me ayudara. ¿Y después de eso ya tuviste que organizarte de otra manera? Sí, pues ahí me tuve que organizar en el sentido de que no las podían, tenía que juntar pedidos, ¿cachai? Empecé a juntar pedidos y ahí despachábamos con tres personas, cuatro personas, ¿cachai? Pero ahora, claro, y de a poco fuimos creciendo tanto que es todos los días ahora, a cada rato. Nosotros despachamos hoy en día de ser aprox entre naranjas, palta y limones unas 120 cajas diarias, más o menos, de cinco kilos. Entonces, puta, pasar a vender en una semana eso, a venderlo en un día y después, puta, hay veces que es una locura, hay veces que son 200 cajas. De hecho, ahora, hoy en día, tenemos que colocar 48 horas de despacho porque no nos da. Claro. ¿Y cómo lo hacías desde el punto de vista, no sé, porque tenías un lugar donde te arrendabas como una bodega? La casa de mis viejos, vos, yo desde el principio formé el negocio, todo, formé la empresa, pedí un crédito y compré la casa de mis papás para hacer la bodega. Mis papás se fueron a la playa a vivir, no están. Entonces, compré esa casa y la transformé en bodega, casa, de todo. Oficina, sí, todo junto. He hecho harto con poco, ¿se entiende? Sí, está bien. Entonces, eso lo he ido formando y como la casa tiene su espacio, ahora atrás, por ejemplo, tengo cinco pins que de todos ellos son naranja, limones, paltas también. Las paltas las mantengo más en caja porque las cuido más que la chucha, soy más huellado con las paltas. Pero tengo toda ahí la logística, vendo proteínas ahora, Peggy Fetch, que son otros productos más que he ido añadiendo de a poco y que han tenido, no es que se venden como las paltas, pero sí van teniendo flujo semanal, sin duda, toda la semana. Yo trabajo con una familia que en Marcela, Marcela es como mi brazo derecho en el sentido cuando empecé porque se la jugó, yo la contraté, fue como mi primer empleado, por así decirlo, no me gusta decirle empleado, colaborador. Entonces, ella tenía familia y también me ayudaba, su hija también me ayudó a ser maya, mi esposa también, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi papá es el que está detrás, ¿cachai? Que ve logística, ve algunos números, ve cantidad de clientes, los despachos diarios, qué comunas se van, ahora tenemos más distribuidos, hay unos despachadores que se van a las comunas ponientes, porque yo tengo mi propio despacho, no soy como la gran mayoría que contrata DHL, Chile Express, no sé, App, no sé cuántas más hay, pero tengo mis propios despachos, he asumido un desafío también fuerte. ¿Tenés como una furgonera, una camioneta, cómo lo hacés? Lo que pasa es que yo trabajo con, yo tengo dos, claro, dos camionetas y los otros dos son personas que contraté pero con sus autos, es como que fuese en Uber, así por así decirlo, entonces yo les pago mensual y les paso la benzina. Perfecto, o sea, tú tenés dos camionetas propias con dos personas ahí y tenés aparte dos personas como externas que les pagáis de esa manera. Claro, que tienen su sueldo, son personas que trabajan conmigo pero tienen su auto y ellos aprovechan su auto de sacarle plata y estamos en esa, ¿cachai? Son gente, uno es un amigo, otro es otro que apareció, que me gustó cómo trabaja y lo está haciendo y impecable, proactivo, puta. Y cuando me falta gente, llamo nomás, y aparte eso está bueno también porque mantení mucho más control en el proceso de entrega de tus partes, de tus productos, que eso es clave, porque si se lo pasaría a Starke no va a ser igual, o DHL, no sé. No, yo trabajé con DHL en Santiago, con despacho aquí en Santiago y ya, bien, al principio bien pero después ya hay pedidos que se quedaban, me llamaban y yo decía, chuta, ¿dónde están mis paltas? ¿cachai? Y las paltas de, si pasan dos días en las mallitas y que las repartían en estas bolsas, transpiran, ¿cachai? Pierden líquido y pierden peso. Entonces yo decía, mierda, no les va a llegar con el mismo peso que yo se las pesé. Entonces, puta, era como un tema muy duro y se me iba de control. Entonces aquí, claro, yo tengo el control en cierto, nosotros tenemos el control. Entonces podemos solucionar rápido. Oye, y por ejemplo, tú tenías una página web con carrito compra, ¿cómo la hacías? Sí, todo. Estoy con Shopify. Ah, estoy con Shopify, ya. Otro Shopify lover. Sí, pero ¿sabéis qué? La opción me llegó a través de Oscar. Oscar me contactó en algún momento y me dijo, oye, mi equipo me dijo que tenía que trabajar contigo porque vos se me ponde las patas y tenés que trabajar contigo. ¿Cachai? Y me insistió, me insistió, me insistió. Varios, no, weón, vente para acá porque yo lo voy a hacer con otra gente. Es un buen mendebo de Oscar. Oscar. Sí, sin duda, sí, sí. Entonces, me dijo, weón, ven para acá, te muestro cómo funciona la weá y qué loco. Imagínate que los periodos te van llegando, vas viendo todo, tenés la información de cuánto vendría al mes, se te va ordenando todo. ¿Cachai? Es un orden. Me dijo aquí, te vas a ordenar. Y eso es importante. Sí, porque al final eso te elimina muchos dolores de cabeza innecesarios. Si es que lo hubieses hecho con otras plataformas donde tenés que meterte mucho más, donde son más complejos también los sistemas. Acá es súper fácil, weón. Es súper fácil comprar con Shopify. Sin duda. Tiene todo eso también de las automatizaciones, con los mails, con los carritos abandonados, tiene hartas cosas choras. Hartas cosas choras. Que tú le puedes enviar emailing a toda la gente a través de MailChimp y tirar promociones. Puta, voy a hacer una cantidad de cosas. Oye, códigos de descuento. Un cliente que es insatisfecho, compadre, ahí tiene su código de descuento con su propio nombre para el próximo pedido. Oh, el weón queda loco. La gente va a hacer eso. Sí, ¿cachai? Entonces, eso ayuda a tener un buen servicio al cliente. Oye, y te permite crecer. Y por ejemplo, si es que puedes mencionar esto, ¿cuánto inviertes tú en publicidad, Gámez, como porcentaje sobre tus ventas? ¿Qué tan importante es eso para ti? Es que publicidad yo no coloco en Instagram, yo no pago publicidad por Instagram en ningún lado. Le pago a una empresa hoy en día que es como mi empresa publicidad, y yo les pido cosas, me ayudan, me van moviendo la página web, van modificándola, ha tenido varias, varias innovaciones en la página, en el sentido de que ahora ya no mostramos la cajita, sino que una palpita, ¿cachai? Con una banderita que dice 5 kilos, es como más amigable. Eso es lo que yo quiero y es lo que tú me estás diciendo, de que es una empresa amigable, tengo que seguir eso mismo. O sea, no puedo tener una página web tosca que diga misión, visión, ¿cachai? No, no, para nada. Eso ya fue hace rato. Sí, pues eso es el siglo pasado. Sí, sin duda. ¿Y esta empresa también te llega a las redes, te hace los posts, todo eso, o eso lo mantení? El Instagram, el Instagram, aún lo llevo yo, güaño. Ya. Cachai. Me vuelvo loco y todo, pero es lo único que llevo yo, el Instagram. Ya. O sea, yo lo único que veo son las compras, yo veo compras y el Instagram. Ya. Nada más. Ya. La venta, si es que hay algún reclamo, si es que alguien, no sé, quiere sugerencias de parte mía, yo lo llamo y lo llamo y le explico todo. Ya. Lo callo así, oye, eres tú, el abogado, bacán. Igual es bueno eso. Sí. Entonces, estar ahí, estar ahí presente. A la gente no le gusta cuando te sales mucho. Sobre todo si ya creaste una marca con tu persona. ¿Se entiende? Sí. Siempre tengo que estar ahí. Qué notable. O sea, a mí, te juro que siempre me ha sorprendido que yo te sigo, obviamente, en Instagram y de repente subí una foto con pan con palta. Obviamente me han ganado el tiro de comerme ese pan con palta. Y esa foto fácilmente llega a los 2.000 likes, incluso más quizás. Seguro. De hecho, cuando publico algo, cuando publico algo muy formal, así como la palta te hace bien, los beneficios, y la uva tiene 500 me gusta. ¿Cachai? Pero si yo... Lo cual tampoco es malo. Ah, no, tampoco es malo, pero me refiero que si subo con una palta, ¿cachai? O no sé, una palta en rodaja así exquisita al tiro, arriba de los 1.500 o 2.000. Qué loco, güey. Sí, ahí uno va tanteando. Uno ya sabe cómo funciona tu público. Tú tenés que conocer a tu público. Si tú no conocías a tu público, es súper difícil llegar a mi público. Yo siempre he sido desordenado para mi público, en el sentido de que no me gusta la formalidad tanto, pero igual lo necesito, ¿cachai? A mí no me gusta, pero lo necesito igual, y lo hago igual, de la formalidad del correo y cosas, igual lo tenemos que hacer, pero yo siempre estoy enviando corazón a toda la gente porque quiero que dar buena energía, ojo. No quiero que te atiendan así como estimado, y la uva, o la uva, o la uva, o la uva, o la uva. Yo me voy de un lugar así, ¿cachai? Y no puedo. Sí, po. Así que, le daba ese enfoque. ¿Y en regiones? La publicidad, yo lo que hago, sigo con mi, mi, mi gente que tiene hartos seguidores que son fieles a la marca, que son, no sé, gallos de radio, de televisión, gente que tiene muchos seguidores, gente de teleseries, que, que me han visto crecer, y es bonito, esa uva, a mí me da como, porque han sido gente que me ha ayudado mucho, y que son, son, para mí son súper famosos en un sentido que lo conocen mucha gente, po, y que hayan, y que hayan confiado en mí, porque una cosa es ser, hacer un canje, y la otra cosa es ser amigo de la marca, porque yo lo que he generado ya es amigos de la marca, po, por ejemplo, Maura Rivera, con el Mar González, pucha, siempre me han ayudado, han hecho videos entretenidos, porque les gusta también mi espalda, y quizás, no sé, les gustan los choros que es el negocio, qué sé yo, Mauricio Pinilla también, con su esposa, puta, también me han ayudado mucho, los de la radio, el Rama, el J, la María Almazá, puta, la Ingrid Cruz, y al principio, son millones, ¿cómo lo hacía ahí para llegar a ellos? ¿Simplemente los contactabas por Instagram? Y les decía... Es que sabés que después me empezaron a hablar ellos, Juan, al principio yo los contactaba. Claro, después obviamente te así conocí y todo, pero al principio es cuando es más difícil, cuando tenís, no sé, mil seguidores en Instagram. Es que yo cuando empecé no era tan masivo, Juan. Yo cuando empecé no era tan masivo el tema de los canjes, ahora se ha vuelto lo que hablábamos al principio, entonces como que te atendían mejor, ahora no te pescan. ¿Y cómo lo hacías? Dice por ejemplo, no sé, hola Maura, soy el buen de las faltas. A la Maura llegué por un gallo que le entregaba huevo. Ah, ya. No, pero suponiendo, imagínate, volvamos a tu comienzo y quería contactarnos, a la Pampita, a cualquier persona. Claro, yo le escribía directo nomás. ¿Pero qué le decías? Oye, ¿te interesaría hacer como un canje a cambio de un post? No, le digo, ¿querés para estar rica, weón? ¿Querés para estar rica? Y te la llevo para tu casa. Te la llevo, mañana te llegan. A cambio de nada. A cambio de nada. Ya, perfecto. Al principio era como, toma, si te gustan, pulígala, si no, no, tranquilo, Camilo, yo te ayudo. Como que siempre fueron así, weón. No sé, no sé por qué, puta, me tocó eso, weón, de que todos fueron buena onda y ahora ya son partners. De hecho, hay gente que me compra, el pollo de Santa Feria, el cantante de Santa Feria me compra, puta, hay varios, la Carola Barleta me compra, pucha, hay varios, no sé quién más, no sé, pero son muchos, la Carla Melo también me compra, para su abuelita, hay harto, weón. Harto que ya después los terminé convenciendo. Oye, ¿y cuáles son como tus planes en el futuro? Asociarme con campo, con gente agricultora que sepa y dar un buen nombre de lo que es la palta en Chile. Se habla súper mal de muchos productores y hay algunos y muchos que lo hacen súper bien y que ocupan bien sus recursos, tratan de hacer lo mejor posible con el tema del gasto del agua, tienen Global Gap, una certificación que tienen que tener, entonces, para allá va, para allá va el negocio de asociarme y generar cosas diferentes, por ejemplo, ir y hacer turismo en los campos, de que la gente conozca cómo funciona hacer agroturismo, de que vean cómo es el proceso de la palta, qué temporada, qué tipo, qué variedad de paltas hay, que no es solo haz, yo vendo solo haz, pero es porque es lo más comercial, si yo no vendiera solo haz, no podría llegar a tanto público. oye, se me ocurre otra cosa, no sé si lo estáis haciendo, pero se me acaba de ocurrir mientras estamos conversando, de repente, vender cosméticos en base a palta, tiene que verlo, ¿no? ¿Eso lo estáis haciendo? No, no lo he hecho, pero sí he vendido aceite de palta, por ejemplo. Aceite de palta, por ejemplo, claro. Sí, sí. Sí, pues yo creo que ahí tenéis varias cosas que puede, tenéis que ir a todo lo relacionado con palta, que hace que spa de palta, baño, baño, baño de palta. Sí, pues con eso también hay que tener cuidado, porque es un tema no menor el tema del agua, yo he recibido mensajes súper fuertes de que casi yo me robo el agua, imagínate, y yo ni siquiera soy productor, soy un mero comerciante de palta, pero que le gusta lo que hace, que es la diferencia. Sí, yo recuerdo que una vez leí hace tiempo un post y alguien como que te atacaba, pero tú te defendías súper bien, como que explicáis en verdad, o sea, hay argumentos, y la gente como que de repente muchas veces ataca así nomás. Eso es lo que me gustaría hacer, pues transparentar con agricultores y ya, y de hecho estoy en conversaciones, yo quiero, yo quiero ir para allá, para ese lado, de que la gente conozca cómo funciona, muchos, yo en la palta la entrego verde, y dura, ¿cachai?, con el menor proceso industrial y la gente se impresiona, ¿y sabéis por qué se impresiona? Porque la gente nunca ha sido paciente, porque todos lo han querido ya, y con la naturaleza uno la debe esperar, y ese es el sentido que yo le he puesto al tema de la palta, de que la gente conozca cómo funciona la palta en cada época, hay veces que se demora dos semanas más a durar, pero ¿quién está dispuesto a vender falta de dos semanas madurar? Nadie, entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es meterla en cámara con etileno, calor, para que maduren rápido, maduren, 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 que tenemos que vender, y eso, súmale la refrigeración, súmale después el traslado a los comercios y al supermercado, el toqueteo de la gente, y eso hace tener un fruto que no es bueno, que no llega bien a la mesa del cliente, y por eso mucha gente que es súper fiel a mí, que ya vamos en los 7000 clientes, y que la gran mayoría deben ser unos 4000 que me compran todos los meses, más aproximadamente, son fieles porque saben que no les va a salir una palta negra o mala, y si les sale una palta mala va a ser por un error un árbol, o no sé, pero minimizo el error para que la palta te salga bien, no sé si se entiende, sí, sí, clarísimo, o sea, que viva con el menor proceso industrial, los frutos no hay que estresarlos, sigo el mismo proceso con las naranjas, y yo sé que las naranjas que te voy a vender te van a salir buenas, a no ser que las tengáis tres, cuatro semanas y después las vais a abrir, ¿se entiende? se te va a podrir, pero si tú la consumes y conoces cómo te va madurando y cómo te gusta, porque hay veces que hay gente que la toquetea tanto en los mercados, en las verdulerías, en muchas partes, que las van toqueteando y dicen, ay, esta sí, ay, esta no, entonces, eso, eso yo lo evito todo, y trato de escoger las cajitas lo mejor posible, la palta lo más bonita posible, que tenga lo menos detalle posible para que te madure toda, toda perfecto, ¿se entiende o no? Entonces, eso es un trabajo súper duro porque yo estoy vendiendo paciencia en el mundo de la impaciencia, porque todos lo quieren ya, entonces, a la gente incluso le tienen que madurar la palta para vendérsela, ¿no? O si es naturaleza, matémosla bien, al final los gallos van a terminar botando la palta, y es lo que pasa a menudo, y eso, para mí, es botar agua, y es lo que yo planteaba cuando me respondían ahí, de que yo no cuidaba el agua, yo la cuido de esa manera en mi negocio, ojalá traspasar desde el campo a tu casa la palta lo más directa posible, pero con el conocimiento, porque hay veces que tú puedes vender la palta verde y no te va a madurar, entonces, yo ya sé el conocimiento de que esa palta que yo te estoy vendiendo te va a madurar, ¿verdad? y te va a madurar bien, ese es mi objetivo, y eso, muchos lo han comprendido. Qué bueno eso, sepo, eso yo creo que es fundamental, mencionaste las naranjas, ¿cuándo partiste con las naranjas? ¿por qué partiste? J, hace una semana. Ah, recién, lo de las naranjas es nuevo. Nuevo, totalmente. ¿Y cómo te ha ido con eso? Impecable. Sí, ya van más de mil kilos vendidos de naranjas en una semana, dos semanas. Y comparado con las paltas, ¿cuál es como...? No, las paltas es mucho más... las paltas son harto, deben ser como unos... putas a la semana, unos 4.000 kilos, 5.000 kilos, más o menos. 5.000 kilos comparado con... O sea, serían... 5.000 kilos comparado con ¿cuánto es naranja? ¿A la semana? No, naranja en una semana deben ser 500. Ya. Pero eso, lo empecé hace una semana. Claro. ¿Sabes lo que me ha pasado con la marca? Que yo lo que coloque se vende. Eso es lo que te voy a decir, o sea, a la persona que tú le vendís palta y después le dices oye, tengo naranja, claro, quizás no todos te van a comprar naranja, pero con tal que uno de cada tres quizás te compre naranja, te va a aumentar el negocio en más de un 30%. Automáticamente. Pero por supuesto, sí, si eso es lo que yo estoy apostando ahora y estoy en proceso de inversiones. Y que es fuerte igual porque son de harto. ¿Por qué inversión? Inversión en el sentido de que ahora ya no compro palta. Compro naranjas, compro limones, compro proteínas, compro Biggie Fresh, compro... Entonces, es una explosión. Y eso hay que ir viéndolo de a poco de cómo va funcionando. Son apuestas aparte de la palta. ¿Y huevos? Yo creo que el huevo es demasiado complementario con la palta. Así como el panko huevo, con falta. Si todos me dicen lo mismo. Sí, huevo. Harta gente. Sí. Harta gente me ha dicho. Sí. Estoy en el proceso de verlo porque... Puta, me convertí en verano. Entonces estoy... Estoy... No, no me convertí, sino que como que lo descubrí y me encantó. Bueno. es como que estoy en otra vibración. No sé si se entiende. Entonces, puta, pero yo creo que sí lo voy a meter en algún momento porque me va a tener que sacar esa cuestión y decir, oye, pero tengo que llegar a más público también. Ahí va a tener que inventar el hueón del huevo. No sé si existe... Sí. ¿Existe? Capaz que sí, pero es que con el logo mío no creo que haya. Sí, pues ese... Ahí está. Ese es el sello. Ese es el sello. Sí. Y por eso vende. Vendo limones también, po', güey. Ah, ya, también. Sí, estoy con limones. Y también quiero hacer merchandising de limones, calcetines de limones, peluches de limones. Ya. Y quiero que la gente se alimente bien, güey. Ese también es otro de los... Para allá para donde va el objetivo de que se alimente bien, de que no coman tonteras, güey. Si tenemos fruta y tenemos un país súper agricultor y, bueno, con muy buena fruta, muy codiciada, fruta codiciada por el extranjero, ¿no? Pero te morís. Es una locura. Los chinos puertos locos con nuestras cerezas, con todo, güey, las plantas. Los europeos, los gringos, todos puertos locos y nosotros criticándolos, güey. Entonces, yo siento que debemos valorar de que tenemos buenos productos para poder alimentarnos nosotros y favorecer al que vende nacional, no tanto el que exporta. Es impresionante eso. Yo viví un tiempo en Vietnam hace ya como 10 años, hace alto tiempo, y me pasaba que una vez fui con un mercado gigantesco, ¿cachai? donde llegaba como toda la fruta de exportación, o sea, toda la fruta de otros países llegaba ahí. Y llegué a un lugar donde llegaba como la fruta chilena y nunca había visto como racimos de uvas y uvas de mesa tan bonitos, ¿cachai? Tan bonitos. Sabrosos, ¿cachai? Nada que ver con lo que uno ve en Chile. Entonces, ahí yo me di cuenta, chuta, realmente cuando hablan de la fruta de exportación, es verdad, no se compara para nada con lo que uno tiene en cuenta en el supermercado acá. Claro, claro, sí, es verdad, pero bueno, lamentable. Oye, Camilo. Igual, de repente, en fecha, hay fechas que compro palta que es de exportación, porque no me queda otra. Ah, ya. Sí, hay veces que me toca comprarla porque es lo mejor que hay dentro de ese momento porque anda mucho descarte dando vueltas. Y el descarte, claro, es falta que viene de tiolá, que es como más blanca, no sé, vienen con hoyos, vienen con el pedúnculo arriba, puta, vienen con detalles. Entonces, puta, es que el mercado es la parte de... Tenés que conocerlo, tenés que vivirlo como para saber del tema. No es tan así como, ah, vendamos palta. No, tenés que conocerlo, si no, no es duradero el negocio. No, no, claro, y hay un gran trabajo también de conseguir con buenos productores, productores, porque al final ahí es importante tener lazos de largo plazo, tratar de asegurarse como volumen y... Así es. Ahora yo igual voy picoteando, no me gusta casarme con uno, dos, no. No, siempre hay que diversificar también, pues. Sí, sí, es bueno. Sí, no puede ir, recaer, o sea, claro, quedarse con uno, claro, es un riesgo gigante, porque se te cae ese uno y se te cae el... Y pasa, en la fruta pasa mucho. No, no tengo. Oh, ¿qué hago? No, ahora tengo millones, porque hubo un momento que a mí me llama gente todos los días. Bueno, siempre me llego. Oye, tengo palta, oye, tengo palta, oye, tengo palta, todos los días. Es una locura. Sí, entonces me puedo regodear un poco, puedo ir viendo, pero siempre sigo con los mismos fieles, porque son los que me han cumplido con más tiempo, ¿no? Sí, pues son los que también te permitieron empezar el negocio. Qué bueno. Y ahora, en esta fecha, por ejemplo, cuando ya no hay palta chile, que ya se empieza a acabar, yo vendo palta importada de Perú. Ah, mira. Pero categoría uno, que es como lo mejor que viene. La fruta que tú veías y esa como allá en Singapur era? Vietnam. 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 Bueno, está tan bien. Bueno, perfecto. Aquí en Perú, ahora. Claro. Pero, pero esas frutas así como perfectitas, claro, eso, eso es lo que, lo que compro para poder evitar que salgan malos. ¿Sí? Porque hay categoría 2, categoría 3 también, que vienen con detalle. Ya. Y eso trato de evitarlo lo más posible. Ya. Oye, está bueno, oye Camilo, muchas gracias. ¿Tuvo buena la conversa? Tú, entrete. Para conocer un poquito más del weón detrás de la falta. se ha forjado con harto esfuerzo, partner. Eso es bonito. Qué bueno, weón. Y vamos a transmitir ahí con mucho gusto tu historia para las personas que todavía no la conozcan. Bueno, bacán. Ahí tengo esta cara de palta, po, para que me vean. Te debería pintar. Oye, ya, estoy cansado un poco, pero bueno, parte de lo que se vive. Y el día viernes probablemente como buen emprendedor no se te acaban la semana hoy día, po. No, pues nunca. No se acaban nunca. No, no se acaban, pero sí trato de ordenarme lo más posible, estar en la casa. Sí, pues es importante. La familia. Pero uno es, como le dicen a uno, como palito en el pote le dicen a alguno. Que no puedo ir, puedo estar quieto, loco. Tenés que estar haciendo algo. Pero bueno, así que seguir dándole. Parte la vida, no. Oye, qué rico tu llamado, po, po. Yo te felicito por tu, por float, po. Siempre quise ir, en algún momento parece que anduvimos conversando, pero en el día a día como que no congeniamos, no más. yo creo. Hay que, cuando retomamos, ahí obviamente está invitadísimo para que. Está buenísimo. Ahí llevo con una cajita aparta. Eso, hacemos el caje como el de Ripley. Hacemos la misma campaña de Ripley. No estaría malo. No estaría malo. No, nada, po. Está bueno. Así que eso, partner, puta, qué rico escucharte, po. Y saludo a la familia, que estés súper, súper bien. Sobre todo tu hijo ahí, que salga todo excelente. Vacán, po. Igualmente, máster, muchas gracias y éxito, éxito en estos tiempos turbulentos. Eso. Sigue poniéndole. Pero recuerda, recuerda que lo hablamos al principio, son turbulencias que hay que verle en el otro lado. Así es. O si no, te puedo ir a la vez. Es verdad. Sí. Yapo, grande. Yapo, grande. Yapo. Abrazo grande. Nos vemos. Que estés bien. Cuídense mucho. Igualmente. Chau, chau. Estamos hablando. Chau, chau. Chau.